Me llevo muchas cosas teóricas, me llevo mucha información, me llevo demasiados datos, aprendí mucho, aprendí de todo lo que está sucediendo desde las ciencias sociales acá como en el resto del mundo, pero para mí la tesis es lo que sintetiza todo y que es el producto al fin de cuentas de mi trabajo. Yo creo que, no sé si sea una emoción, pero la calidez humana, la calidez humana, en el momento en que llegué acá a Chile, a Santiago, me sentí parte de la sociedad, me sentí parte de una familia y me siento como parte de los chilenos y las chilenas. Yo creo que de lo que hemos estudiado acá y lo que me ha servido ha sido como una base teórica, por supuesto de un fenómeno empírico, el experimento neoliberal al que se sometió Chile, único en el mundo, yo me atrevería a decir que se vio insostenible. Inevitablemente, por lo que pasó Chile, llegó a un final y ahora se está vislumbrando. No era sostenible esta manera de continuar haciendo política, haciendo economía, tomando decisiones que afectaban a todos los actores sociales. El rol del cientista social siempre ha sido el de proveer de los elementos para mantener a la gente informada, para mantener a la gente consciente de lo que ocurre, para mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo y acá se está haciendo el intento en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo creo que es relevante para las ciencias sociales, siendo que esto es un mágister en ciencias sociales y no per se un mágister en sociología, yo creo que es relevante incluir otras perspectivas desde otras disciplinas de las ciencias sociales, es decir, este fenómeno se tiene que analizar interdisciplinariamente, no únicamente desde la sociología tradicional, establecer a través de datos duros cómo se puede demostrar la existencia de este fenómeno, sino incluir otras ciencias sociales para abarcar un territorio mucho mayor y dar, explicar más bien, explicar un fenómeno que es empírico desde una teoría que abarque una mayor área. Por eso me parece que es importante. Básicamente yo establezco a través de un análisis teórico interpretativo el cómo existen dos tipologías de consumo, un consumo reflexivo, en el cual interviene el concepto de reflexividad que menciona Margaret Archer, en el cual los sujetos al momento de tomar decisiones de consumo consideran su entorno, su situación y deciden en base a sus proyectos de vida. Entonces este tipo de consumo se vincula más con el futuro que prevé el sujeto tener a través de sus decisiones de compra. Por ejemplo, viene el consumo más duradero como una casa, un auto, requieren de reflexionar más tiempo sobre sus opciones que tienen en base al contexto bajo el que se sitúan. Y por otro lado está el consumo habituado. Yo tomé el concepto de hábitus de Bourdieu, en el cual yo considero que existen disposiciones que intervienen en los procesos de decisión de los sujetos para al momento de adquirir algún tipo de objeto de consumo y que son más automatizadas. No reflexiona tanto, no piensa prolongadamente, no establece conversaciones internas prolongadas, sino que más bien se deja llevar por las disposiciones que provienen de una clase, de una trayectoria de vida y que en última instancia reflejan cuál es su posición en un contexto determinado en base a también su poder adquisitivo y que se reflejan en bienes de consumo que son más inmediatos como los que se ven en la cotidianidad al momento de adquirir algo para la casa, para el hogar. No se piensa demasiado. En pocas palabras, el consumo habituado es más inmediato, mientras que el consumo reflexivo es más a futuro. Darle continuidad a mi investigación que ya desarrollé acá con los elementos que obtuve a partir de mi formación en este magíster y llevarlo a otro país donde yo considero que va a servir para aquellos que no están al tanto de la situación en Chile o en América Latina. Por eso mi intención es ir a Europa y continuar mi investigación desde las perspectivas que ellos toman, enriquecer esa observación que ellos hacen, pero desde mi punto de vista que es más activo, más presencial que el de ellos. Tú no puedes llevar a tu hijo, por ejemplo, a un buen colegio porque no te alcanza el salario. No puedes enviar a tu hijo o a tu hija a la universidad porque no te alcanza, porque para estudiar en una universidad buena, una universidad pública buena, te piden, digamos, un salario mínimo. Y si tú tienes un salario mínimo, no te puedes permitir procurarle a tus hijos eso, y por lo tanto ellos se endeudan con el CAE, cosa que no sucede en mi país, porque cuando te endeudas es para adquirir una casa, un auto. Lo que yo he analizado, sería interesante también abordar otros tipos de consumo que sean más ideológicos, pero a lo que yo he llegado con esta investigación es que también se pueden adquirir objetos culturales o bienes culturales. La apropiación de estos objetos o de estos bienes culturales permiten al sujeto comenzar a recopilar un capital cultural que le puede permitir tener una visión más amplia del mundo. Por ejemplo, los quintiles que tienen mayores recursos económicos son los que acceden a más objetos de consumo culturales. Pueden tener acceso a cultura alta, a la cultura más baja. En cambio, los que son de los quintiles con ingresos más bajos no tienen acceso al tipo de cultura más alta, por lo tanto se quedan con un solo tipo de cultura, con lo único que les ofrece el territorio donde se encuentran, que a veces no tienen acceso a manifestaciones culturales que quizás puedan significar más para ellos y enriquecer su vida. Y esto se nota en el caso del omnivorismo cultural, cuando aquellos que tienen más ingresos económicos pueden acceder a todo esto, mientras que aquellos que no se ven relegados a lo que hay. Por lo tanto, también hay una distinción en base a la clase y lo que se puede permitir apropiarse de manera no solamente de objetos, sino de manifestaciones culturales, de experiencias. Aquellos que tienen la posibilidad de permitirse viajar por el mundo, se amplía su cosmovisión, obviamente. Y aquellos que no tienen los ingresos necesarios para viajar, para adquirir experiencias, se quedan con lo que tienen. Pero porque eso es lo único que pueden hacer. Sí, sí, claro. Hay una diferencia entre el sujeto que tiene acceso por medio de sus rentas, de su poder adquisitivo, y aquel que no, que se queda limitado a lo que hay, a lo que puede conseguir. Y que se pone de manifiesto con el acceso también a los créditos de consumo, con el acceso a los créditos para continuar estudiando. Hace ver qué es lo que está sucediendo desde las ciencias sociales, desde aquel investigador social. No únicamente está lo que informan los medios, lo que informa la gente de las redes, sino de lo que informan aquellos que tienen el conocimiento científico en base a comparaciones que han habido en el pasado, las revoluciones que han habido en América Latina, las revoluciones que han habido en el Medio Oriente. Yo creo que eso es sumamente importante que se visibilice para establecer una mejor pauta de cómo podemos llegar a ser una sociedad más organizada, más consciente, más informada sobre los procesos para establecer una nueva constitución. Sí, lo que a mí me sucedió fue más como de defensa de aquellos que estaban atrás por tratar de defender a esas personas. Me tocó recibir algunos proyectiles, pero yo considero que era parte. Era necesario estar delante de aquellos que no pueden defenderse, porque estas manifestaciones han sido crudas, han sido violentas. El Estado ha sido demasiado opresor, todo intento por marcha pacífica se ha desmoronado en cuanto han tenido la oportunidad de reprimir. Y esto no es algo nuevo. En México también ocurre, también hay violación de los derechos humanos. Pero entonces, ¿de qué sirve una comisión de derechos humanos si solamente funciona para recomendar? No tiene ningún papel importante como para forzar al Poder Ejecutivo a que tome decisiones en base a sus recomendaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!